Ah, ya nos vamos a saludar, esperando que lleguen más niños, pero no creo que lleguen más porque Amanda se pasó mala noche y estamos los mismos de ayer, así que vamos a empezar a saludarla nomás, ¿ya? A la una, a las dos y a las tres, vamos Zoe. Esta mañana en la casita nos queremos saludar, en la mano de un amigo me quiero yo tomar, buenos días, buenos días, buenos días, esto va a comenzar, con mucha alegría, liraría, liraría. Hola, hola Zoe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo te vas a cortar? Bien. Bien, con ánimo Zoe, vamos, que se salga ese sueño de tu cuerpo. Hola, hola Santi, ¿cómo estás? Muy bien. Esto, ¿y cómo te vas a cortar? Muy bien. Hola, hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo te vas a cortar? Muy bien. Hola, hola José Carlos, ¿cómo estás? No veo a José Carlos. José Carlos. Se está conectando todavía, ya. Ahí está, ahí está, José Carlos. Hola, hola José Carlos, ¿cómo estás? Bien. Abra con los deditos. Bien. ¿Y cómo te vas a cortar? Muy bien. Eso, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién dio, vamos a ver quién falta en el día de hoy. Cuando la tía me nombre a mí, yo le contesto, tía, estoy aquí. A ver quién vino, vamos a ver quién vino, vamos a ver. Alejandro, tía, estoy aquí, tía, estoy aquí, tía, estoy aquí, tía, estoy aquí, tía, estoy aquí. Eso, vino José Carlos, tía, estoy aquí, ahí está, aquí estoy, aquí estoy, tía. Vino la manda a gambúa. No vino porque pasó mala noche. No vino. Vino Elían Mercedes. No, no vino. ¿Vino la Ángela Ollarzún? No vino, porque la mamita está enferma. ¿Vino la Emily? No sé qué le pasó a la Emily. ¿Vino Santiago Sánchez? Sí, estoy aquí. Eso, muy bien. Y la Barbie Salvatierra no vino. Está muy de capa caída este curso. Algo vamos a tener que hacer. ¿Qué, chicos? Vamos a ver qué día de la semana es hoy. Lo primero que tenemos que ver. Ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Hoy es miércoles. Es el día más largo de la semana. Miércoles. Y mañana va a ser jueves. Jueves. Vamos a cantar Santiago los días de la semana. Santi. José Carlos. Alejandro. Zoe. Vamos a cantar los días de la semana. Pero la van a tratar de cantar ustedes solitos. ¿Quién me ayuda? Uno, dos, tres. Vamos. Lunes. 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 Vamos a cantar. Vamos a cantar. Más ánimo. Lunes. Este es Marte. Viernes. 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 Hasta el viernes. La escuela. Bien, descansando con mamá y papá, descansando con mamá y papá, bien, bravo, entonces hoy día es miércoles, mañana va a ser jueves, quiero que miren ahora por la ventana chicos, que me digan, oh que rico lo que está tomando el santi, que me digan cómo está hoy día, está con sol, solamente hay sol, a ver miren, está así el día, está con sol, así, no, 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 déjenme atención, miren aquí, no está así el día, Alejandro dice que está con sol, a ver, está con sol, yo creo que sí, hay sol, hay sol de invierno, pero a pesar de que hay sol, hace mucho frío, este sol no calienta, entonces hay que ponerse polerón, hay que ponerse un abrigo, hay que abrigarse, chaqueta, como está la mamá de José Carlos, anda con pala, ¿qué pasa? ¿Se puede poner chalas en esta época? Sí, no, no, ya no, no se puede, hace mucho frío, frazada, una frazada, una frazada para la cama, ¿Eso dijiste Alejandro? Ah, ¿y qué más hay que usar en esta época en el cuello? Más cuello, una bufanda, una bufanda, ¿ya chicos? Vamos a empezar, vamos a empezar a hacer nuestra actividad, ¿ya? Vamos a cantar la canción de la actividad ahora, vamos a empezar nuestra actividad, con las manitos, con los ojitos, uno, dos y tres, calladito me quedé, ya la tía escucharé, ya. Vamos a partir con el primer rompecabezas, ¿qué es el rompecabezas del pez? Porque aquí ya estábamos viendo todavía el pez, ¿ya? Entonces lo tenemos que tener recortado, lo tenemos que tener recortado, y las mamás, atención, lo van a desordenar, lo van a desordenar, para que los niños tengan que pensar cuál pie es la que va primero, cuál es la que va segundo, y cuál es la que va tercera. Vamos entonces a empezar a recortar mi rompecabezas del pez. Empezamos a pegar, tía. ¿Ya lo recortaron? Sí. Ya, pero, ¿solito Alejandro? Sí, el Alejandro solo, ahí estaba. Ya lo desordené también. Ok. Toma, hija, tienes que pegar acá. ¿Me voy a dar la cola? Como quieras, y ahí tú le vas poniendo lo que sigue. Échale pegamento. Ah, ya, ese vas a pegar primero. ¿Estás haciendo el rompecabezas? Oye, oye. ¿Quieres que rompecabezas del pez? Mira. No, no, ya no prendas. Ahora, pega. ¿Cómo va? No te va a caber todo porque es largo, tienes que ponerlo de costadito. Tiene que armarlo solita. Y ahora mira qué le sigue, qué le sigue. Eso, ahí está desordenado, muy bien. No sé, pues mira tú qué le sigue a la cabeza. Esto. Ya es. No sé, por favor, deja de estar comiendo que estás en plaza. Está muy fácil esa tarea. Había otro pegamento. ¿Habrá en tu cabeza? ¡Mamale! ¡Mamale! ¿De acuerdo en la canción del pececito, Alejandro? Dice la canción del pececito, ¿cómo es? Mira, muy bien. Saltan los pececitos, saltan. Mueven, mueven. Y cuando algo sienten, la colita mueven. Y cuando algo sienten venir. El más chiquito dice así. ¿Qué de así? Me esconderé. Me esconderé. Me esconderé. Y no me esconderé. Toma. Quiero caer en la red. Toma. Y ese, ¿pero cómo lo vas a poner, Dim? ¡No, Luna! Ahí tienes que ponerle pegamento. Ah, exacto. Así. Ya, yo le voy a echar pegamento acá. Y tú lo colocas, ¿ya? Sí. Venga. A ver, ¿cómo lo vas a poner? Sí, así. ¿A cuánto? Lo alíñalo bien. Ah, eso. Ya. Dile, tía, acabé. ¡Tía, ya acabé! Ya, vamos a ver ahora. Vamos a darle un poco de tiempo a tus compañeros, ¿ya? Vamos a la cara. Ya, terminaste. Ya, siéntate hacer la cara. ¿Cuál es la mentira, Javón? Podemos hacer el carabinero más gordito, más rellenito. Pero vamos a hacer ahora a los compañeros para que todos vayamos en el mismo... Ya. Ya. Sí, vamos a esperar a darle un poco a mi. No, 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 no. Sí, haz un pez. Taca la mano. Taca la mano. Arma el pez. Arma el pez. Arma el pez. Arma el pez ahí. Arma el pez, ¿ya? Quiero ver. ¿Y qué? Ya, a ver, sí, únelo, a ver. Mira. ¿Cómo es el carabinero? Arma, arma el pez. Toma, ahora es la cola. No me hagas picadita. Vamos ahora a continuar con el carabinero que es más rellenito. También que tiene tres partes. Cabeza, tronco y pierna. Primero que va. Bien, lo vamos a pegar en el cuaderno rojo. Mamá, mamá. Espérate, yo te voy a dejar ahí. Y te voy a echar pegamento aquí. ¿Lo hiciste, José Carlos? Tú lo debes hacer solito. Ahora te quito la cola. Oye, a ver. A ver, si. No, está ahí. No, la está sacando. ¿Tú tienes que unir? ¿Tú tienes que unir? ¿Tú tienes que unir? Ay, no. ¿Tú tienes que unir? ¿Tú tienes que unir? Ya, ahora. ¿Cuál va primero? ¿Tú? ¿Cuál va, Santiago? Este otro. Acá. Arma el pez. No, porque este, el carabinero va a ir parado. No así, porque así no cabe. Va a ir así. De aquí hasta abajo. Arma primero. Ya, vamos a empezar el carabinero que es más rellenito. Ahora venga. Arma el pez. ¿Cómo va José Carlos? Las piernas Falta una Ya, ármalo Bien Santiago, muy bien Muy bien Ahora arma el carabinero A ver Bien, bien Alejandro Ya, nos estaría faltando entonces El otro carabinero El que es más delgado A la cabeza Déjalo así como lo deje ahí Tiene que estar desordenado Para que le encuentre colpa primero Ya No sé, mira, colpa arriba No No sé Si tú crees que es eso No sé Soe, toma Segundo Segundo Mano Esto es un Soe ¿Qué? Viene la tijera La Soe Para que le enseñe El bien Desde el principio ¿Ya? Ya Vete los deditos ¿Dónde va? Te celo Le dé vuelta la mano La mano derecha Toda esa postura Hay que corregirla Para que desde chiquitita Aprendan a recortar bien Ahí sí Muy bien ¿No, malito? Así se ¿Santi tiene sueño? Ay Casi no se levanta Tía No se levanta No me lo voy a hacer Le cosquillas Mira Bueno Falta poco para las vacaciones ¿Cuándo se va a pasar Tía? Como en julio Julio Como el 15 de julio Por ahí Por ahí Por ahí Mi hija se emocionó Con las vacaciones ¿Qué cosa? Mi hija se emocionó Con las vacaciones Es que ella ingresa Desde las ocho y media clases ¿Hasta qué hora? Hasta diez para la una Solo que ahora están en exámenes Y ella ya acabó Por eso está acá Ah, ya Pero todos los días es de ocho y media Hasta diez para la una ¿Cuál fue primero? Va a caber Yo lo voy a poner en exámenes a Alejandro Espérese Ah, ya va a tener exámenes a Alejandro Alejandro Ahí acabó el exámenes a Alejandro ¿Qué hizo él? Sí, tía Sí Él igual a Karma Rompecabezas con su hermana Sí, yo le creo Le creo Ya ¿Cómo va el Santi? Terminó Muy bien Toma eso José Carlos ¿Terminaste? ¿Terminaste? Bien, Santiago Santiago Santiago, ¿lo hiciste solo? Janito, vas a echar a perder el poder Muy bien, mi amor Súper Hijo, vas a echar a perder el poder Acuérdense que me escuchen un momentito Para mañana Voy a pedirle los materiales Ya Ya, es un frasco Vamos a hacer el acuario De esos peces Que están plastificados Ya Entonces vamos a necesitar un frasco con tapa Los peces termolaminados Y tempera azul Una cuchara para revolver Ya Y eso sería Ya Ya Ya, tía Igual se los voy a mandar por el WhatsApp Ahí dejé Y acá también Porque acá hay uno de todos Sí, a mí se me cayó cuando estuve acomodando Dámelo No, déjalo ahí nada más No le dejo Bueno, Alejandro Nosotros nos está diciendo que le enseñamos a leer Bueno, si él tiene interés Sí, pues Pero no me lo adelante tanto Porque Bueno, usted lo va a mantener en la escuela ¿Hasta cuándo? No, sí Solamente le dejo para que haga circulito Sino que él pide A lo que ve su hermana Que la mandamos a leer Si tiene interés Bueno, háganlo Yo creo que sí Yo creo que papá Me mandó a hacer Solamente hace círculos en el cuaderno Para que aprenda a agarrar el lápiz Ah, hace como caligrafía Sí Está bien Muy bien No, pero el Alejandro se irá a quedar Uno, dos años más Yo creo que uno, dos años Yo creo que un año más Yo soy la fonaudióloga La tía Vivi ¿Qué tiene que ver eso? Claro Pero ¿Cómo va? Yo lo veo bien Ya chicos ¿Soy terminaste? Mañana Hola, mira ¿Qué es lo que eres, Alejandro? Es esto Batman Ah, Batman Qué entretenido Está lindo tu traje Olé, olé, Batman Y te veo que eres Batman No, dice que es un polerón de Batman Bonito Ya, Zoe, terminaste Bien, Zoe, bravo Y quiero saber si José Carlos terminó Porque es lo único que estoy esperando Ya Ya todos los niños me han mostrado su trabajo Tía, se me olvidó de traer el pegamento ¿Qué le pasó? Me olvidó de traer el pegamento Ah Pero sí sabe unirlo Sí Eso es lo que a mí me importa Que él lo arme Bueno, la mujer le puso los pies del hombre Hagamos una cosa ¿Usted me puede mandar una foto con el trabajo terminado al WhatsApp? Sí Sí, tía Ya Pero con el compromiso que lo arme José Carlos, ¿no usted? Sí No, no se preocupe Él Él para que aprenda Sí Si no, no va a aprender nada Aquí, en el cuaderno le tomamos un montón Ay, qué lindo ese gatito, Zoe Acá, arma el carabinero A ver, primero Entonces los dejo por ahora Les voy a mandar el link Para la clase de mañana Y les voy a mandar los materiales que vamos a necesitar ¿Ya? Buenos días Y nos estaríamos viendo mañana en el mismo canal Chao Chao Con mi mano digo chao, chao, tía Chao, amigos Con mi mano digo chao, chao, tía, chao Una perita, una manzana, chao, tía Hasta mañana Eso Chao, chao Chao